Hola, los carbohidratos complejos son esenciales para una dieta saludable. A diferencia de los carbohidratos simples, se descomponen más lentamente y proporcionan una sensación de saciedad duradera. Vamos a enumerar los 5 carbohidratos complejos que tienen más fibra y que son los que más nos pueden beneficiar. Tenemos los cereales integrales, el arroz integral, la avena, el trigo sarraceno, el amaranto, son ricos en fibra, vitaminas y minerales y ayudan a mantener niveles de azúcar en sangre estables. Las legumbres, las lentejas, los guisantes, las alubias, las hojas, excelente fuente de proteínas vegetales, fibra e hierro. Los tubérculos que tenemos, las papas, las batatas, son ricas en vitamina C, potasio y fibra y contribuyen a la saciedad y proporcionan energía sostenida. Las frutas, también el plátano, las peras, las higos, las ciruelas, proporcionan vitaminas y antioxidantes y también fibra y ayuda a mantener la salud cardiovascular. Después tenemos las verduras, el brócoli, la zanahoria, el coliflor, las espinacas, la batata, son bajas en calorías, ricas en nutrientes, contribuyen a la salud ocular, inmunidad y digestión. Bueno, es recomendable incorporar una cantidad de carbohidratos mínima, por lo menos una porción, para lograr buena energía y una dieta equilibrada. Bueno, les dejo esta inquietud, busquen, averigüen sobre los carbohidratos complejos e incorpórenlo en poca cantidad, que son muy buenos para nuestra dieta. La batata, bueno, yo comprobé que es muy buena, las lentejas, los garbanzos, y bueno, y las verduras, el tomate, también tenemos lo que es el aguacate o la palta, que tienen, por supuesto, las verduras tienen menos carbohidratos. Bueno, los invito a investigar e incorporar alimentos que nos curen y no alimentos, sacar de nuestra dieta los alimentos que nos enferman. Nos vemos, chao.